Como un animal salvaje, de las profundidades del mar emerge un hombre fuerte y rudo, que nada, nada con flexible soltura de delfín entre las olas del mar que lo amparan. ¡Gracias! Al llegar a la orilla, arrastra hacia adentro con sus fuertes manos la mar que embarca. Sus pies descalzos parecieran agarrarse como zarpas a la arena que pisan. Dejando bien marcadas sus huellas en una actitud altanera y desafiante. Y pareciera bajo el rayo del sol que lo ilumina, tener un resplandor triunfante. Es hijo de la naturaleza, amo de la tierra, del mar, del viento y del fuego. Es un rebelde que desea alzarse contra el mundo entero y contra el mundo entero se siente capaz de luchar, de luchar y de vencer. Ese es Juan del Diablo. Jesús, caballero, otra vez por aquí. Vamos, hombre, pero eso nos ha liberado por estar aquí con nosotros, con los hombres desafortunados. ¿Y por qué lo dices? ¿Acaso te molesta mi presencia? No, no, no. En nombre de Dios, lo que sucede es que no estamos acostumbrados a que una persona con fortuna tenga que estar aquí con los desafortunados. Mis orígenes han sido más desafortunados que mis tú. Eso te lo puedo aceptar, pero a mí me gusta aquí, con ustedes, porque también soy hijo de un pescador. Donde está el mar, ahí está mi esencia y la de mi pasado. Yo soy gente humilde también. Gente que trabaja para llevarse el pan a la boca. Solamente que en esta ocasión he venido a despedirme. ¿Por qué, Leopano?